Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche como buenos amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido No más me acompañarás hasta ver la madrugada Porque cuando salga el sol, tengo una junta pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bechada No es que te quiera alarmar, pero tengo un presentimiento No más te quiero contar, que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico aprendí, que eras el hombre de acero No te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida Tú fuiste mi protector, también mi madre querida Tú fuiste un gran señor, eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En mi cintura, mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vengan conmigo Póngale un moño a mi troca, y me la pintan de negro Que le sirva de carroza, con rúmpate al cementerio Y guárdela en el garage, que tiene mucho recuerdo Una más, y una vez Por la forma en que te andas portando Sé, no andas a gusto conmigo Yo de plano quiero que me digas Qué papel desempeño es conmigo Y tantas que te estoy estorbando Yo me alargo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Tú y a otras que así me lo hicieron Pero ya siento menos del daño Se le vuelve aún el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale es igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera Yo te olvido sin copa y sin llanto Y jamás voy a andarte buscando Y jamás voy a andarte buscando Y he llorado, he tomado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale es igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera Vamos a ver si cantamos un pedacito sin esta A ver cómo sale Vamos a tirarlos juntos sin el gorro A ver cuáles Como decimos Que sale todo Aquí traigo sentimiento Que me agobia y que me mata Al acordarme De esa ingrata Que trató De abandonarme No quisiera Ni acordarme De esa ingrata Y cruel mujer Que siendo Yo sugerencias No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el correo Pa' mandarle Por cumpleo Tu atraso Suspiros Del alma No quisiera Ni acordarme Con el sol Se marchitaba Así se Marchita mi alma Cuando tú le dices Que no Dice Y Si en el mar Es una palma Con las ramas Hasta el suelo ¿Dónde se van A llorar Los que no Encontran consuelo Pobrecita De la palma Con el sol Se amarchitaba Así se Marchita mi alma Cuando tú Le dices que no Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque a toda costa Quiere adelgazar Y llegan diciendo Que la ropa le aprieta Yo le digo Que cofre una talla más Siempre anda contando Cuantas calodrillas Necesita diario Y su cuerpo quemar Acá se ha llorado O va todos los días Y los candidatos Prefiere evitar Siempre le acompaña Correr muy temprano Y Olga también Vamos a practicar Se pone feliz Pues bajo 30 gramos Yo el puro esqueleto Me voy a quedar Su linda figura Siempre me ha gustado Pues ella no es gorda Llenita nomás Me gusta mirarla De frente o de lado Pero más me gusta Verla por detrás Surunja y arduque Por la mañana Pechuga y lechuga Para mejorar Pechuga de pollo Para la comida Café sin azúcar Para mejorar De noche se pone Muy desmejorada Pues de hambre se muere No puede aguantar La llevo a que coma Pues sola y tostada Otro día la dieta Vuelve a comenzar De la única novia que he tenido Que recuerdo haber querido Un poquito más que las demás Por ahora recuerdo muy poco grato No señor No soy ingrato Pero si me duele recordar Eloisa se llama Y no lo olvido Y cuando su retrato Miro me dan ganas De llorar La confianza que le depositaba Y el amor que le brindaba Ya no supo apreciar Pero al ver la gracita Andalmirada Y un poquito de humillada Me llenó de vanidad Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Aunque digan que tengo fama De noviero No señor No mujeriero Nunca la he querido amontonar A mi novia la he tenido Una por una No me va a decir Ninguna vez Que no supo amar Porque a todos Le has dado tu semana No me va a decir Mañana es ver Que no supo amar Eloisa fue la única Que lo hizo Yo creo que si quiso Quiso una semana más Que le pareció Que corta la semana Se quedó con la ganita De otra semanita más Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Bueno, está bueno Y entrenamos Lo hace más Lo hizo Lo hizo Lo hizo